Para todos ustedes y esto dice Piensa corazón Que la noche es como un pleno manantial El ton de brotar Conceme cristal que nace De mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Están sonando ranas Voy a vivir en la plegaria Que nace de mi Dulce amor Viva con el fin de decirte Lo que te amo yo Dulce amor Piensa corazón Que la noche es como un pleno manantial El ton de brotar Conceme cristal que nace De mi triste inspiración Mamita Este es mío Con mucho pedido Por aquí Con él Con él Con él En la noche es un Oye si lejos enamorado de mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Que es para ti Piensa corazón Y a la noche es como un pleno manantial El ton de brotar Conceme cristal que nace De mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Oye Dulce amor Y a la noche es como un pleno manantial El ton de brotar Conceme cristal que nace De mi triste inspiración Dulce amor Dulce amor ¿Cuántos están contentos en esta tarde Que me levanten la mano? ¿Dónde está la gente que está orgullosa de ser guatemalteca? Con las manos arriba Todos los champines Con las manos arriba Con las manos arriba Y la gente que nos visita también Bienvenido Oye Alexander Chachagua Disparado En los saxofones Que rico ese mambo Con mucho cariño Te lo presento Jorge Mesa Con el girón Y va Cabrera Con una vueltecita Lo presentamos nosotros Y le presento A la orquesta del Rana Orgullosamente Músicos de Guatemala 100% chapines Mucho cariño Para todos ustedes Al estilo Soy el lejos enamorado de mi voz En donde brotan Los nazones Los nazones De mi sangre Nacé De mi triste inspiración Su voz Ok mi gente Nosotros seguimos con la soca Y esta música de Guatemala Orgullosamente para todos ustedes Seguimos con este viaje musical Que es con mucho cariño especialmente para ustedes Un poquito de soca A ver si esta A ver si esta la sabe Y la canta con nosotros Los amigos de la cincuentenaria congregación Con las manitas arriba Costando la pasada Ahora bien Uno Dos Tres Dale Recordando Dice Para ti Una chica vino del campo Y buscaba diversión Esa chica vino muy sola Es muy linda Le gusta bailar Yo quiero rock Yo quiero más Yo quiero Oh baby Yo quiero rumba Yo quiero tocar Yo quiero Esa chica baila soca Esa chica baila rumba Esa chica baila soca Esa chica baila salsa Pintura Mira nena Tu cuerpo nena Mira nena Tu cuerpo nena Oye lo Pero con rana Para ti Oye Se ve 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 Soca Sobre lo Leila Y de Solo Oh 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 Esa chica baila de todo Busca el ritmo Y empieza a gozar Ay ella lo hace Con mucho feeling Ella tiene magia Da todo de sí Oh Yo quiero rock Yo quiero más Yo quiero Oh Baby Yo quiero rumba Yo quiero soca Yo quiero Dímelo Esa chica baila soca Esa chica baila rumba Esa chica baila soca Esa chica baila salsa Cintura Mira nena Tu cuerpo nena Mira nena Tu cuerpo nena Y con mucho cariño le presentamos a esta orquesta de discursos profesionales y guatemaltecos Y nuestro director es el señor Marco Tulio Quiro Son el olay, son el olay, son el olay Gira al bailar y mueve el cuerpo La chica gira al bailar y mueve el cuerpo Y gira más, 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 y lo hace más, más, más Y gira más, 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 y mueve el cuerpo Gira al bailar y mueve el cuerpo La chica gira al bailar y mueve el cuerpo Y gira más, 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 y lo hace más, más, más Y gira más, 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 y mueve el cuerpo Ok mi gente linda, muchísimas gracias Antes de continuar con eso Ahora si en serio Queremos escuchar ¡Una bulla fuerte! ¡Colombia! ¡Colombia Rock! ¡Colombia Rock! ¡Colombia Rock! ¡Colombia Rock! Las ocañas de polvo Y hace algo apagando ¡Colombia Rock! Y de 1, 2, 3, 4, 5 ¡Colombia Rock! ¡Colombia Rock! Con el grupo redonde de Guatemala Colombia, 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 Colombia La fiesta con música, el ritmo toca a pasar Hola, hola, ¿cómo estás? Saludos el grupo rama, ay, 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 ay Colombia, 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 Colombia Music, Music La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Esta es una prueba A ver que se anima a cantar El coro del rana Todos juntos fuertes ¿Qué dice? Music 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 Oye Music Oye, espérenme Para la música ahí, para en la música No se escucha Music 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 Ahora sí Vamos a hacer una cosa Ahí está, ahí está Ya agarraron feeling Esta fue la prueba El que no cante ahorita Me lo pedís can duro, por favor Pero rico Nosotros vamos a estar viendo El que no levante la mano Y el que no levante la mano Y no cante Lo vamos a subir a bailar aquí con nosotros ¿Ok? Allá atrásito, míralo Allá Allá en el centro Todos, venga ¿Puérrense de qué? Comenzamos, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba Ahora sí, el que no cante ahorita es el aburrido de la noche Le va a caer camorra entre todos y lo vamos a subir a bailar aquí solito Todos, que te escuchen buena vida ¿Qué dice? Atento, dice Music, 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 music ¡Y la bulla juece! Oye Iván, oye Iván Dímelo De este lado hay ambiente Hay ambiente Hay ambiente de este lado Vamos a ver cómo se haya Oye, el ambiente va de aquí en medio para acá Lo que pasa es que aquí están los de la cincuentenaria congregación Y a mí me dejan este lado, mírelo, yo me encargo de este lado Dice Véngase, véngase compadre Ahí va, dice Dice De acá para acá De acá para acá Vamos a ganarle a este lado Dice Aquí tenemos a Chepito Dice Music, 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 music Dice Oye, allá tienen ambiente según ustedes No, somos muy bien Señores, señores De este lado Ahora de este lado Venga, venga De este lado somos más Tenemos que ganar por ley Por favor No quedemos mal, señores Aquellos son más relajeros A ver, de este lado somos más relajeros Venga, venga, allá Sí, para allá por favor Sí, para allá por favor Dice Cantando fuerte Dice Music, 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 music Arriba la mano Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba La mano, arriba La mano, arriba Seguimos con la mano arriba Qué rico Oye, queremos que todo el mundo nos acompañe con la mano derecha arriba Con la mano derecha Todo el mundo De lado a lado De lado a lado Con este coro que dice ¿Cómo? A ver, yo quiero ver a todos San Andrés Chéjul Que mando esta tarde Dice Ole, 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 ole Ole, 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 ole Bilingat, cat, cat, cat Bilingat, cat, cat ¡Oh, yes! ¡Ganzale! ¡Uh! ¡Zoca! Guájate, guájate, guájate Mi cuerpo se quema Mi mente se enciende Bilingat, cat, cat Todo San Andrés Se puso en la piel De pilingat, cat, cat Bailaré Una noche más Sin parar No descansaré Bailaré Una linda canción Y me abriga Tu corazón ¡Te que bom, 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 bom! ¡Te que bom, 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 bom! ¡Chiqui, bom, 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 bom! ¡Chiqui, bom, 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 bom! ¡Dila! ¡Eh! Ole, 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 ole ¡Toma, junta! Ole, 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 ole Bilingat, cat, cat ¡Oye! Bilingat, cat, cat Mami, yo quiero bailar apretadito Conmigo Quiero pasarla bien Quiero pasarla bien Dame la oportunidad De estar contigo Porque tú puedes Me quiero encender Quiero darte fuego Fuego, fuego Fuego Yo quiero darte fuego Fuego, fuego Fuego Bilingat, cat, cat Bilingat, cat, cat Voy a moverte la cintura Pa' que tú sientas el fuego Cuando sientas la sabrosura Pedirás de nuevo Ay, esa cosita sabrosa Rica como melcocha Me gusta a mí Cuando tú bailas, toca Y eso a mí me provoca Excelentemente Ay, tú te mueves como nadie Venta y no te importa Lo que diga la gente Y eso a mí me entiende Más caliente que la freguera el teque Mami, tú me comprete Are you feeling What, ha, ha Are you feeling What, ha, ha Las mujeres What, ha, ha Esa bulla Ha, ha, ha Y los hombres Ha, ha, ha Encendido Ha, ha, ha Todo el mundo Ha, ha, ha Chiqui no, chiqui no, chiqui no Chiqui bom 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 Con su permiso, mi gente linda Vamos a tomar un pequeño descansito Todavía falta mucha descarga emocional para todos ustedes Atengan que, con su permiso, que nosotros Regresamos Ya volvemos Ya volvemos, ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Y nos vamos Nos vamos con esta canción, una canción muy especial Un homenaje a un gran amigo Un homenaje para el Chinito Catú Una canción que, en la que invitó a muchos artistas guatemaltecos para poder hacerla, para poder grabarla Así que con mucho cariño, para ustedes Eso dice así, venga, hasta el cielo, a Chinito Catú, dice Bien A bailar entonces, todo el mundo a disfrutar Con esto muy especial Para todos los chapines Vamos bien Dice Que no pare, que no termine Que siga la fiesta que llegaron los chapines Que no pare, que no termine Que siga la fiesta que llegaron los chapines Música Me preguntaron que de donde estoy Orgullostamente dije, Guatemala es el señor Santa María en la tele, la familia y la familia que guarden el corazón Estamos de moda, el chapines está de moda Al que no le guste, que la baila quede a bailar Estamos de moda, el chapines está de moda Al que no le guste, pues entonces que se joda Soy chapín 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 Somos amigos Soy chapín Pero no te metas Soy chapín Porque ya sabes Música Me preguntaron que de donde estoy Orgullosamente dije, Guatemala es el señor El señor Se te va a llamar a ver el cabello luchador La familia y la patria, que el buen corazón Y estamos de moda, el chapín está de moda Porque lo que venga rapidito se acomoda Estamos de moda, el chapín está de moda Y al que no le guste, pues entonces que se joda Soy chapín 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 Que no pare, que no termine Que siga la fiesta, que llegaron los chapín Que siga la fiesta, que llegaron los chapines Que no pare, que no termine Que siga la fiesta, que llegaron los chapines Soy chapín Soy chapín Soy chapín Soy chapín Soy Chapin, soy Chapin Orgullosamente, soy Chapin De Guatemala, soy Chapin Estamos muy contentos, soy Chapin De ser chapines, soy Chapin Cien por ciento Chapin, soy Chapin Y la bulla fue ser Chapin, soy Chapin Y para ustedes con mucho cariño La gente de Rana Un homenaje a Chinito Cantú Para que los disfruten esta noche Dice Rana Oye, pero Prince Esta noche quien dijo que hay frío Aquí no hay frío ¿Dónde está la gente que no tiene frío? Disfrutando Que si no se portó bien no le trae regalo Iván Un poquito de escombra Un honor Para ti mi amor Con la voz de nuestro director y por el señor Marco Julio Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por ti yo solo para ti Mi morenita Y si me quieres solamente a mí Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Pero por ti yo solo para ti Mi morenita Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por ti yo solo para ti Mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por ti yo solo para ti Mi morenita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coquita Colegiala de mi amor Si tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, colegiala decime que sí Dímelo ya Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Dímelo ya Deja de mirarme Niña yo voy a acercarme Deja de provocarme Chiquilla tú vas a flecharme Y no respondo Voy a llevarte a la pista de baile Y voy a sacarte Voy a conquistarte Por detrás voy a agarrarte Voy a conquistarte Y voy a sacarte lentamente Ya que estás bien chula Como luz de luna Voy a hacer locura Viendo tu pintura Mi carita de ángel No seré culpable Si este rico baile Voy a besarte Voy a dar tu beso Como nadie Me ha dado lo que suene Que le veas así Voy a darte un besito Y no serás chiquito Va a ser un beso rico Un beso rico amor Voy a darte un besito Y no de cachetito Trabajo de mijito Un beso rico amor Te voy a dar Y el aplauso Para los bailarines de la noche Fuerte el aplauso Por ahí por favor Eso Oye Un secreto Si se quieren quitar el frío Póngase a bailar Tan rico que es bailar Vasco música nacional Música verran Así es de que Agarrando a su pareja entonces No la suelte por nada El mundo se la van a robar Por ahí Oigan Ya extrañamos Estos aplausos Por ahí nos piden Varias canciones muchachos Y por supuesto Que vamos a ir complaciendo Por ahí nos piden Una entre mil Vamos a complacer Por supuesto que sí Gracias a todos De verdad Por estar acá Nos sentimos emocionados Después de mucho tiempo De no compartir con ustedes Estamos hoy acá Así que gracias a Dios Y gracias por estar acá Seguimos con esto Dice Por ahí nos están viendo Varios temas Y vamos a complacer Aleja también Vamos con esto Dice así Gózalo ahí Vamos a complacer Con un tema De el dos mil Doce por ahí Que nos habían solicitado Música de la gente Rana Arreglo especial De don Marco Tulio Girón Vamos Esperamos que les guste esto Viene Música de la gente Por tu amor he subido tanto Ahora que no estás aquí Este amor se ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor iré ganando Tras tu soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú Aún me llenes Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Quierdándote Con el corazón Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañas Por tu amor Yo viajaré Hasta el infinito De cantar Canciones Que para ti Yo he escrito Música de la gente No, no, no Saludos especiales Por ahí también Óyelo Sabecito Sí, sí Por tu amor He sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor se ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor iré bailando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú Aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con el corazón Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me cuerdas Por tu amor Yo viajaré Hasta el infinito Te cantaré Canciones Que para ti Yo he escrito Música de la gente Música Música Míralo hoy, que rico eso ¿no? Música 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 Recordando temitas por supuesto que nos han solicitado Tratando la manera de complacer a todo nuestro público Yo quiero saber como se la siguen pasando con la gente de Rana A los amigos que están transmitiendo en vivo A los amigos que nos ven también en la Unión Americana Un saludo muy especial De parte de la gente de San Andrés Shekul Porque Lauren, damos un fuerte aplauso a los amigos de la cincuentenaria congregación Por favor Pero que se escuche el aplauso fuerte Realmente nosotros nos sentimos contentos De poder estar ya compartiendo con nuestro público hermoso Así que vamos a seguir tomando el recorrido musical A los amigos que nos visitan desde otros lugares De la antigua, gente de Quetzaltenango Los amigos que nos visitan también de Primero Totonicapán Bienvenidos Estamos muy contentos porque estamos estrenando música también esta noche Ahora vamos con lo más nuevecito del Rana El más nuevecito Para todas las frutas maduras por ahí Ya se ven en quinceañera para las quinceañeras Claro, esto es para las frutas maduras Eso Vamos con esto De lo más nuevo del Rana Una cumbia sabrosa Eres una renovada silencienta Tu belleza más de treinta Y esos años que hacen que me gustes más Esa mezcla Jubilitis de apariencia Se refleja como ciencia Que me han hecho que me vuelva a enamorar Yo te vi crecer tal cual Una princesa Y ahora eres una reina Con algunas primaveras por detrás Con tus manos Van robando las miradas Vas que todas las muchachas Pues tus curvas te hacen venir a caminar Y eres tú Y eres tú Mi fruta madura Mujer y dulzura En un mismo lugar Y eres tú Mujer tan segura Tú eres mi locura Mis ganas de amar Mujer tan gentil como nada más Elegante y tan humana Que no hay nadie Que no hay nadie Que no hay nadie que te pueda superar Reconozco Reconozco Que has peleado mil batallas Que has vivido con agagayas Y es por eso que nunca te voy a olvidar Y eres tú Mi fruta madura Mujer y dulzura En el mismo lugar Y eres tú Mujer tan segura Tú eres mi locura Mis ganas de amar Y eres tú Mi fruta madura Mujer y dulzura En un mismo lugar Y eres tú Mujer tan segura Tú eres mi locura Mis ganas de amar Mujer y dulzura Óyelo Y yo quiero ver esa vueltecita sexy De todas las chicas Que nos visitan el día de hoy Románticamente Y eres tú Mi fruta madura Mujer y dulzura En el mismo lugar Y eres tú Mujer tan segura Tú eres mi locura Mis ganas de amar Y eres tú Mi fruta madura Mujer y dulzura En el mismo lugar Y eres tú Mujer tan segura Eras mi locura Mis ganas de amar Oh 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 De lo más nuevo Por supuesto Para toda mi gente De San Andrés Y cool Un placer estrenarlo Aquí esta noche Primera vez Primera vez acá Sí En San Andrés Y cool Así que Oye quiero contarles Por también Que por acá atrás Hay un Santa Claus Por si usted tiene niños Puede ir a tomarse Una fotía con Santa Claus Para todos los niños Que están por acá Por ahí está Santa Por ahí está Santa Lo puede buscar Y se puede tomar Una foto con él Oiga vamos a complacer Con ese tema Que habían solicitado Ya hace un momentito Así que esto dice Al estilo de rana Se vale bailar Y disfrutar esa noche Venga Que la voz De Jorge Mesa Cuando te conocí Me pude imaginar Lo especial Que eres tú En mi forma de ser Contigo yo aprendí Algo que vale el amor Muñeca Tus ojos bellos Me enseñaron A ver la verdad Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Eras bella tan bella Que siempre te recordaré Muñeca Oiganlo Y para ti Los que están bailando esta noche Dijo el aviño Para ti Te canta la gente De Rara Oiganlo Jamás Jamás imaginé Que te había de amar Con ella Tus ojos bellos Me enseñaron A ver la verdad Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Eres bella tan bella Que siempre te recordaré Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Con el tiempo Algún día En tus brazos Tendrás mi calor Muñeca 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 ¿Pero con quién? La rana La gente La gente Vamos a complacer con Luna De Xelajú Vamos a complacerla también Así que para la gente De Superestrella Saluditos No puedo hacerlo Hay que irmeyca También vamos a complacer Más adelantito Con mucho cariño Claro El mangú Nos habían solicitado Por ahí también Vamos a ir complaciendo Poquito a poco Socarengue Socarengue Para complacer entonces Para los amigos Que nos habían solicitado Este tema ¿Viene? Socarengue 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 Ya soy cariño Y un candel Para la hija La chica del interior Es una vecina Que ella vendió Con la dueña De mi sabor Se va a torrar Con el amado No tiene nada De campesina Ella no conoce El trabajo Ahora ella es mi hercita Socarengue 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 Esta chica De la canción Fui a trapeado De parecer Se quiere ir para Nueva York Y ahora mami No sé qué hacer Se aguantó rara Que ella ha trapeado No tiene nada De campesina Ella no conoce El trabajo Ahora ella ya no le asigna Socarengue 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 Me la llevé Me la llevé ¿Para dónde? Para esta chica Me la llevé ¿Para los rusas? Me la llevé Me la llevé Para el tío A Nueva York Y ahora no lo conocí ya Este ritmo Para caminar Me la llevé Me la llevé A esta chica Me la llevé Me la llevé Me la llevé A esta chica Me la llevé Socarengue Socarengue Al estilo de Rara Y gira más Y lo hace más Y gira más Y lo hace más Esa chica Baila soja Esa chica Baila soja Hoy Y gira más Y lo hace más Y gira más Y lo hace más Socarengue 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 Salud especial Para John el Raperito Que anda bailando Para música de Rana En serio Rompecorazones Socarengue 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 Espectacular noche Que estamos viviendo Acá en San Andrés Y cool De verdad que nos sentimos Muy emocionados Y muy contentos De estar compartiendo Con todos los amigos Con toda la gente Que está transmitiendo Por Facebook Por Youtube Por supuesto Un saludo especial Para todos los amigos Que están en casita también Viendo de parte De la gente de Rana Vamos con más de la música ¿Verdad Jorge? Eso Seguimos con esto Para complacer A toda esta gente hermosa De San Andrés Dice así Dice así ¡Venga! ¡Verdad Jorge! ¡Verdad Jorge! Yo le digo a ella Que eso no es problema Yo le digo a ella Que eso no es problema Eso es cosa fácil Eso es cosa buena Eso es cosa buena Eso es cosa buena Pero con la mano arriba Todo el mundo ¡Verdad Jorge! No te apures muchachita Que yo te traigo tu magú No te apures muchachita Que yo te traigo tu magú Máquete loosing Ay bien caliente Ay bien sabroso Ay bien sabroso No te apures muchachita Que yo te traigo tu magú No te apures muchachita Que yo te traigo tu magú Máquete loHo Ay bien caliente Ay bien sabroso Vendrites 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 Ay bien sabroso Baja mi magú Que comer tu magú K goal Pajamos mi magú Y começo magú Me como mi magú ¿Cómo se lo comes tú? Yo me como mi magú ¿Cómo se lo comes tú? Mangú por la mañana, mangú al mediodía Si Dios pone a su mano, mangú tres veces al día Y yo me como mi mango, como te lo comes tú Yo me como mi mango, como te lo comes tú Mangú por la mañana, mangú al mediodía Si Dios pone a su mano, mangú tres veces al día Mira ¿Qué dice? ¿Sabe por qué? ¡Por qué llegó! ¡La gente de Rana! Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó ¡Oye! ¡Qué rico eso, ¿no? ¡Mabecita! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¿Sabe por qué llegó? ¡La gente de Rana! Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Mira Y el Grupo Rana Yo estoy aquí Oye, para todos, ¿eh? Pero rico Bailando lo bonito, San Andrés Y el mango Bailando lo bonito, ¿eh? Bailando lo bonito, ¿eh? Oye Bailando lo bonito, San Andrés Bailando lo bonito, San Andrés Bailando lo bonito, San Andrés Y come tu mango, sigue bajando mi mango Y come tu mango, sigue bajando mi mango Y come tu mango, sigue bajando mi mango Como mi mango Como te lo comes tú Como te lo comes tú Mango por la mañana, mango a medio día Si Dios pone hoy su mar, mango tres veces al día Yo me como mi mango Como te lo comes tú Yo me como mi mango Como te lo comes tú Mango por la mañana, mango a medio día Si Dios pone hoy su mar, mango tres veces al día Yo no me como mi mango Yo no me como mi mango Yo no me como mi mango Se vale Yo no me como mi mango Yo no me como mi mango Yo no me como mi mango Dale vieja Dale vieja, dale Dale vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 13 Cuando pique el hambre Dale vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 13 Ya cuando pique el hambre Yé, yé, yé Oh, oh, oh Flaco, flaco Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Anoche salí con los amigos Tuve un descontrol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Le di toda la noche a los tragos Y sin querer dome demasiado Oh, oh, oh El décimo 7 a la casa Y a mí quemaba el sol Oh, 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 oh Mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me levantaba la cabeza Dale vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo 12, venga cuando te quede hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo 12, venga cuando te quede hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Cuando te quede hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo 12, 30 cuando te quede hambre Oh, 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 oh Venga, muchas gracias Oso Seguimos con eso Oso Para seguir disfrutando de música y alegría esta noche Muchísimas gracias por acompañarnos De verdad muy contentos de estar con tan hermoso público Y compartir nuestra música Somos la gente de Rana Y seguimos con más música Para que sigan disfrutando esta noche Venga Algo para recordar Yo sé que a los que han estado enamorados Van a recordar con este tema especial Al estilo de la gente de Rana Dímalo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Escúchame nena, que por primera vez No sé lo que tienes tú, que me haces enloquecer Y yo por favor, dime tú lo que has hecho de mí He funcionado con tu forma de caminar No puedo alcanzarte, no, 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 te tengo que conquistar Dime tú por favor, dime tú lo que has hecho de mí Te quiero decir que soy harto de seguir así Yo bailo soja con ti, yo bailo si tú me dices te quiero mi amor Detenerte, no me puedo ilusionar, yo no lo puedo evitar Pero te amo y esta es la verdad Y no puedo seguir ya sin ti Yo bailo soja con tu momento Y para ti con amor algo romántico de Grupo Rana Y dice Con la brisa tu voz me acaricia y pregunte por ti Y cuando amanece tu voz me parece y me haces feliz Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor Me haces sentir deseo de vivir junto a ti por siempre Tu amor es mi suerte, tu voz que me llama, eres quien gana En mi corazón Porque me has dado algo sagrado con tu pasión Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor Y cuando no estás, no hay felicidad, mi vida no es vida, así tú te vas Como mi amor eres tú, como mi amor eres tú Tú no estás, no hay felicidad, mi vida no es vida, así tú te vas Para ti la gente de Rana esa noche Para complacer aleja este tema por supuesto ¿De qué año Joel? ¿De qué año Joel? ¿1800? ¡Jajajaja! Muchas gracias por eso ¡Suscríbete! 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 Por galetas, cerca del mar, de la mano tú y yo Guardemos el momento de nuestras vidas, el tiempo se nos va Y yo al soñar, imploro al cielo estar, junto a ti Y cuando vienes pronto, te esperaré, que esta noche es hoy Cuidame amor, cuida, cuida mi amor, cuida mi amor, cuida mi amor, cuida mi amor, cuida me amor Cuídalo bien No sonríes como antes Has cambiado de pensar Y uno ríe y otro llora Y es el sueño del amor Y ya dejé yo sin ti Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tu deseo moriré Sin querer estoy llorando Tú me mires con frialdad Sin hablar está diciendo Llegó en tu término Y me iré si sabes El motivo por el cual Te cansaste ya de mí Vida como te quiero Vida como te amo Vida como te quiero Te estoy llamando Te estoy buscando Te estoy llamando Te estoy buscando Vida como te quiero Vida como te amo Vida como te quiero Ay vida como te Te estoy llamando Te estoy buscando, te estoy llamando Te estoy buscando Galáctico, Galáctico, Galáctico ¿Qué rico eso, no? ¿Ya se cansaron? Ok Como que si se hubieran cansado Quieren ponerse más románticos esta noche Así de rico Si trae a su pareja, su novia, su esposa, su amante O si trae a las dos Denles un besito Y dígale, mi amor, te amo I love you forever Y te dedico a esta canción Dígaselo, dígaselo, dígaselo Es la voz de nuestro amigo Boil Girón Romántico Bueno Vamos con los enamorados Pídale perdón ahorita Pídale perdón Dice Yo sé que la saben, dice No puede haber ¿Dónde la encontraría? Otra mujer En otra sonrisa En otra sonrisa lo daría yo Con esa mirada atenta A mi diferencia Cuanto me salía De la situación Con la misma pantalla Tiene la capacidad De aguantar el ritmo Desviadado Desviadado De mi mal humor Mi mal humor Otra no puede haber Si no existen Me la inventaré Parece claro que Ahora soy Diminado de ti Y es la cosa Más Evidente Ay Dígale Cuanto la ama De la cabeza a los pies Otra no puede haber Si no existen Me la inventaré Parece claro que Ahora soy Diminado de ti Y es la cosa Más Evidente Evidente Más 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 Oye Con él Rrrra Más 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 Con él Más Más ¡Gracias!